¿Te lo aplicaste? ¡Bueno, baila bien! ¡Mira, Chávez! ¡Chespa! ¡No te dejo de querer! ¡No te dejo de querer! ¡No te dejo de querer! ¡Para te quieres muy hermosa! ¡Para te quieres muy hermosa! ¡No te dejo de querer! ¡Oye, oye! ¡No sé qué quieres! ¡Que te hice enfradecer! ¡Que toda la mar preciosa! ¡Que toda la mar preciosa! ¡Que toda la mar preciosa! ¡Es tu hermoso atardecer! ¡Mira, Chávez! ¡Ja, Ja, Ja! ¡No, pero baila bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bueno, muy bien! ¡Mira, chávez! ¡Muévete! ¡Más te pal bailes! ¡Gracias!